son los críticos. Para mí la recompensa más grande es cuando haces un proyecto que sentís que logra meterse en el inconsciente colectivo de la gente. Eso me pasó con Pecados de mi padre, eso me pasó con Rombantodo, eso es lo que me encantaría que pase con Soldados o Zombies que estrenamos este viernes en Amazon. ¿Consideras que este tipo de producto ayuda a entender la cuestión del crimen organizado? Bueno, puntualmente el caso de los narcos. En este caso, y si bien insisto, no es la prioridad del proyecto, creo que ayuda a entender a la relación que hay entre Estados Unidos y América Latina en ese sentido. Porque, por ejemplo, la serie empieza con un narco que se da cuenta que, siendo el hombre más buscado del planeta, el mejor lugar para esconderse donde él concluye que nadie va a buscar es Estados Unidos. Eso tiene que ver con que siempre nos cuentan quién es Pablo Escobar, quién es el chapo, quién es el narco más grande de tal país de América Latina. Pero nunca nos enteramos que arrestan al Pablo Escobar a Estados Unidos. A pesar de que es el que más plata gana, porque es el que, o sea, el minorista gana más que el mayorista en muchas industrias. ¿Hay un narco en especial al cual refiere este narco de la ficción o es un producto de tu imaginación simplemente? El nombre Marroquín es una especie de homenaje a mi ahora amigo Sebastián Marroquín, el hijo de Pablo Escobar, protagonista de Pecados, pero no. Porque aparte también que sea un narco es un dispositivo narrativo para que el personaje tenga ciertas habilidades, pero no transcurre en el mundo del narcotráfico, sino que transcurre en un espacio diferente. La misma forma que Han Solo en la Guerra de las Galaxias también es un contrabandista. Esto es necesario para que sepa conducir la nave de tal manera, para que sepa tales rutas, para que sepa disparar, para que sea intrépido. Te repregunto esto. ¿Cómo has vivido el hecho de que Amazon Prime Video te haya aceptado esta propuesta tan innovadora, Nicolás? Espero repagarles, dándoles una serie que ayude a instalar la marca Amazon Prime Video en América Latina. Ellos están haciendo una apuesta muy amistosa, no solamente con mi serie, con varias más. Varios de los proyectos más grandes que se están haciendo, incluso más grandes que otras plataformas, lo están haciendo ellos. Entonces, si a mí me va bien y sirve para dar un empujón para que otros escritores y directores y productores tengan posibilidades similares, bienvenido sea. ¿Considerás que es una serie arriesgadísima la que has escrito? Todas las series son arriesgadísimas. O sea, cualquier proyecto va a una cantidad de dinero y trabajo en cualquier serie que ves, que creo que excede a lo que imagina incluso el promedio de la gente. Esta, por un lado, no es tan arriesgada en el sentido de que, bueno, es una serie de género, siempre hay un público para género. Pero es arriesgada en cuanto a que, pará, pará, estamos dando una vuelta al tuerca, al género, y es muy grande, y estamos mezclando de un casting de diferentes lugares, y la serie está en español, pero también tiene personajes que están en inglés. Entonces, tiene algunas cosas que son fuera de lo común. Te vuelvo, te pregunto esta también... Perdón, ¿me dejás ir a apagar el horno? Sí, 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 perfecto. Perdón, ¿verdad? Pues, tenés, sí, perfecto. Tienes, sí, perfecto. Perdón, ¿verdad?